¡Suscríbete al canal! ¿Qué ondas? Esto es la sangre de Cristo Andamos relajados, avionados y con pisto Andamos bien marigua, representando al barrio No somos uno, somos un chingo de guardios Pachis vagos, santo vago, representan... Vagos crew Con el tío H.M. loco tirando el de school Saludos a los focos atorados en el penal Aquí la rifa, el rucho, representa la ciudad Desde el barrio, más bajo con su rap de calidad Ya saben que a estos vatos les sobra hermandad Saludos a veteranos, dejaron buena escuela Dejaron el pie marcado, de corte siempre la suela Aquí estamos, esto suena por toditos Todos los barrios aquí rifa La lepra saludosa, lo contrario Si no sabes el precio, pregunta o cotiza Meterte con el puente, segura tu verguiza ¿Qué onda, motherfucker? Esto es la zona B Tirando el puente loco, levantando PCC ¿Qué onda, motherfucker? Esto es la zona B Puro cholo marihuana, controlando el bloque ¿Qué onda, motherfucker? Esto es la zona B Tirando el puente loco, levantando PCC ¿Qué onda, motherfucker? Esto es la zona B Puro cholo marihuana, controlando el bloque En la zona P no se acepta ningún leva, que dicen ser compas y a la mera hora no pega Puro puente loco yo lo digo con orgullo, levantando el trece mi barrio es mejor que el tuyo No buscamos pedos pero si tu quieres dar, santo vago pachi vago junto al H.M. La dos sangre de Cristo, listo para toparnos, con puro wey pelones con los candeos rolando O a veces ando solo, pero no pego en bola, pero eso si te digo puente loco aquí controla Parados en la placita, de noche o de mañana, firmeza para el barrio y los fotos que se caigan No aceptamos levas, en la zona P, si andas Dios y contra, huchan o tropieces wey No se crea muy verga porque eso si le digo, que aunque nos vea calmados traemos a final colmillo ¿Qué onda motherfucker? Esto es la zona P, tirando el puente loco, levantando PCC ¿Qué onda motherfucker? Esto es la zona P, puro cholo marihuana, controlando el bloque ¿Qué onda motherfucker? Esto es la zona P, tirando el puente loco, levantando PCC ¿Qué onda motherfucker? Esto es la zona P, puro cholo marihuana, controlando el bloque Bienvenidos a mi barrio, la sangre de Cristo, listo para lo que venga, pásame otro piso Saca las caguamas y vamos a brindar, por los viejos tiempos hoy vamos a recordar San Juan de los Lagos es la zona de los vagos, algunos partieron desde el mundo al gabacho La frente no agacho, puro pa' delante, locos de este lado, la mano levanten Que se miren en el aire formando una P, ya sabes de donde somos, eso se puede ver La pinche placita es el punto de encuentro, en el cerro del Huilote más fuerte sopla el bien San Juaneros en el micro, represento mi zona, orgulloso de mi barrio, lo digo en esta rola Como los leprosos también somos conocidos, somos los del puente, haciendo mucho ruido ¿Qué onda motherfucker? Esto es la zona P, tirando el puente loco, levantando PCC ¿Qué onda motherfucker? Esto es la zona P, puro cholo marihuana, controlando el bloque Con San en el beat